Por los ojos son ríos, igual que te das de amores Hace tiempo tuve amigas, alegrías y sin sabores Hace tiempo tuve amigas, alegrías y sin sabores No te olvides, vida mía, de lo que hoy te estoy cantando Que un viejo amor, no sea vida ni severa Que un viejo amor, en las almas si se dejan Pero nunca dice adiós, tu viejo amor No te olvides, vida mía, de lo que hoy te das de amores No te olvides, vida mía, de lo que hoy te das de amores No te olvides, vida mía, de lo que hoy te das de amores No te olvides, vida mía, de lo que hoy te das de amores No te olvides, vida mía, de lo que hoy te das de amores No te olvides, vida mía, de lo que hoy te das de amores No te olvides, vida mía, de lo que hoy te das de amores No te olvides, vida mía, de lo que hoy te das de amores No te olvides, vida mía, de lo que hoy te das de amores No te olvides, vida mía, de lo que hoy te das de amores No te olvides, vida mía, de lo que hoy te das de amores Los rinches que son cobardes, nuestros pueblitos del norte Siempre ha corrido la sangre Riquilaron el señor, por el reino del padre, taposé No pesen mi madre, si yo me caigo la cuenta Arturo, danzate un río, a los 1160 Los pistoleros te bajan, uno pensando en la vida Y siempre en el hogar, no les importa la vida Y siempre en esos testigos, les llegó a su medida Así se están atrando, todos los nantes exilios Desde aquí se les recuerda, cantando en sus corredos Murieron, porque eran hombres, como que fueran bandidos Murieron, 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 murieron Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.